Mi cantar, hecho de fantasía, flor de melancolía, que yo te vengo a dar... Pon la pinche música bien en el video. ¿No? ¿A poco no les gusta Granada? Yo creo que la ciudad es una de las ciudades más bonitas del mundo. Un lugar, además, donde se come una... se come delicioso. Y además, si vas a la Alhambra, pues es un lugar fantástico. Pero a mí lo que me sorprende, obviamente, no me dedico a cantar. ¿Y qué? ¡Granada! Me vale madre. Pero Agustín Lara hizo algo muy especial, que es componer Granada, la rola que están escuchando. Y que además YouTube no me puede censurar porque estoy seguro que mis notas musicales no dan con las de Granada. Es más, esta fue una nueva composición. Pero lo que sucede es que Granada la compuso Agustín Lara sin conocer Granada. Es a lo que quería llegar. ¿A dónde puede llegar la imaginación de un artista para componer una canción sin haber estado en ese lugar? Y eso nos hace ver lo que dice Miki Ukaku. El simulador más potente del universo es la mente humana. Entonces, de pronto decimos, ah, es que tú cómo opinas. A los comentaristas de fútbol les dicen mucho eso. Tú cómo opinas si nunca has jugado. Pero a mí también me parece un ejercicio muy poderoso el imaginarse que uno está en un lugar y poder hacer algo similar. El libro que hoy te presento es uno de mis libros favoritos. Probablemente no sea uno de los más conocidos. Pero este libro se llama Ojos de Lagarto. Y este libro, Ojos de Lagarto, es un libro, es una novela fantástica de un explorador que trae desde China unos huevos de dragón. Un dragón de un reptil, digamos, arquetípico y que no existe. Y lo que está muy interesante es que esta novela que se da toda en la chinesca, en ese barrio, como dice aquí, ese barrio subterráneo de Mexicali. Por cierto, un abrazo para todos mis amigos de Mexicali, donde próximamente me va a tocar estar con la compañía Agrovisión. Y un lugar donde hace un calorón y una comida china deliciosa. Y donde está este famoso lugar que es la chinesca, ¿no? Una gran comunidad de personas de China. El tema es que Beth, el autor de esta novela, escribió esta novela que se desarrolla en Mexicali, que tiene todas las escenas, pues, del libro están en esa ciudad, pero él nunca había ido ahí. Entonces, obviamente, él se hizo llegar de mapas. No sé a qué nivel estaba Google Maps cuando salió esta novela, pero él solamente a partir de documentos pudo hacer una historia que realmente es apasionante porque hay pocas historias que podamos nosotros ver que sean de aventura, que sean de fantasía y que estén ubicadas en nuestro país, en México. La verdad, una novela que vale la pena y que lo que nos hace ver es que no necesitamos ir a un lugar para conocerlo. Bueno, esa es la magia de la lectura, que uno puede leer y pone sus ojos a kilómetros de distancia, a años de distancia, y creo que es una de las cosas más alucinantes que puede hacer. Si quieres realmente disfrutar de lo alucinante que es la lectura, Ojos del lagarto de Beth, un libro súper recomendado. Mi nombre es Jorge Cuevas y soy autor del Kama Sutra de la Innovación. Ahí la vemos. Ah, ahí están mis redes sociales, eh. No dejes de darme like. Bye. ¡Suscríbete al canal!